Saludos a todos gente, muy bienvenidos una semana más a este espacio donde repasamos todas las últimas noticias, novedades y lanzamientos en el sector de los MMOs, RPGs y juegos online. Esta semana con el anuncio del Early Access de Path of Exile 2 y toda la información que nos han dado. También repaso al lanzamiento del nuevo MMORPG Core Punk ya a la vuelta de la esquina. Tenemos también abiertas las inscripciones para la beta de lo nuevo de Amazon Games, que os va a sorprender. Repasamos como siempre las polémicas nominaciones a los Game Awards de este año y repasamos todo lo que han dado los lanzamientos de esta semana. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 381. Y esta semana hemos tenido la gran presentación con todos los detalles sobre el lanzamiento en acceso anticipado de Path of Exile 2. Después de algunos retrasos y la que se nos ha hecho una larga espera, finalmente ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina. El 6 de diciembre se lanza Path of Exile 2 en acceso anticipado. El juego llega para PC, para Play 5 y para Xbox Series del tirón en consolas también, con muchas mejoras para los jugadores de consolas, incluido el juego cooperativo con un mismo dispositivo. Y bueno, ya que tenemos la fecha, ¿cómo se accede? Porque aunque Path of Exile 1 sea un juego gratuito y Path of Exile 2 también vaya a ser un juego gratuito por ahora de momento y hasta que eso suceda, hasta que sea gratis. Si quieres jugar al acceso anticipado, hay que pasar por caja. Básicamente tenéis dos opciones. Por un lado, si sois fieles seguidores de Path of Exile original y habéis comprado en algún momento alguno de los packs top tier, os habéis gastado en total durante toda la vida de Path of Exile más de 480 dólares en la tienda. Si habéis gastado esa cantidad durante toda la historia de Poe, pues tendréis acceso garantizado a este Early Access. Pero si por lo que sea, pues no habéis llegado a estos niveles de gasto, que es verdad que aunque sea un buen dinero, visto en perspectiva a lo largo de más de 10 años de juego, pues bueno, tampoco puede ser tanto. Seguramente habrá muchos más jugadores de los que pensemos que lleguen a este mínimo. Pero si no llegáis, pues podéis pillaros alguno de los nuevos packs de soporte que dan posibilidad de jugar a este acceso anticipado. Estos packs van desde los 30 dólares, 27 euros del más barato, que viene bastante pelado, pasando por los 52 euros, 92 euros, 147 euros, que este ya incluye también una clave extra para regalar, además de un inmenso montonazo de cosméticos y luego los packs de 220 y 443 euros, que vienen siendo los 480 dólares del pack definitivo con todo tipo de cosméticos, que este dinero así de entrada puede parecer bastante locura y no digo que no lo sea. Pero algo muy chulo que tiene esta gente y que ojalá otros muchos estudios copiasen, es que todo lo que gastemos en los packs es dinero íntegro, dinero que luego tendremos en la tienda del juego. Vamos, que el pack de 30 dólares viene con 30 dólares de dinero en la tienda, o el pack de 100 dólares, además de todos los cosméticos y de todas las cosas que incluye, incluye los 100 dólares íntegros en dinero de la tienda. Y así con todos los packs, desde el más caro hasta el más barato, viene con todo el dinero íntegro, además de todos los cosméticos y todas las cosas extra que puede incluir el pack, viene con todo el dinero íntegro en moneda de la tienda. Pero bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el arranque del acceso anticipado, el día 6? De entrada, una acción RPG algo más accesible y amigable y acogedor para los nuevos jugadores. Pero cuidado, no os confundáis que no va a ser de repente un juego súper sencillo y simplón. Va a seguir estando en lo más hardcore de los acción RPG modernos, pero bueno, pues un poquito más amigable con algunas cosas. Por ejemplo, tenemos únicamente dos pociones, una de salud y otra de recursos. Se terminó el acera y el Richard Clayderman tocando el piano. Tenemos un sistema de habilidades y gemas mucho más sencillo, sin la necesidad de andar ahí buscando objetos con los huecos, con los enlaces, con los colores... Todo eso que era una auténtica pesadilla para los nuevos jugadores. Y que ahora se ha simplificado mucho más, con recomendaciones de qué gemas de soporte podemos añadir a cada habilidad. Lo que digo, más sencillo, pero manteniendo la profundidad y opciones. Y luego tenemos, por ejemplo, el mítico árbol de pasivas del Poe, sepestando con sus 1500 nodos. Aunque dicen que será mucho más difícil cagarla, pues cogiendo caminos o rutas menos óptimas. No va a ser tan fácil como podría ser antes romper tu personaje. Además de que ahora puedes resetear el árbol únicamente utilizando oro. Por poner pues algunos ejemplos de cositas quality of life, que harán el juego mucho más amigable para los nuevos jugadores y también para los veteranos, pero sin perder complejidad. Este acceso anticipado, ya con tres actos de la campaña, con una historia que al final tendrá seis actos. Cuando salga el juego, de momento tres. Dicen que tiene 50 jefes de momento. Tendremos seis clases de personajes diferentes con dos ascensiones cada una. Que estos son como una especie de especializaciones o clases avanzadas. En total 12 clases. Cuando salga quieren que esas 12 clases sean 36 ascensiones. Tres para cada una de las clases. Para el endgame vamos a tener varios sistemas, han pillado algunos de los sistemas más populares de las ligas del POE, les han dado una vueltita y los han metido aquí. Todo como más o menos conectado con el nuevo sistema de Atlas o de mapas. Que tal y como lo han contado, a mí me ha dado un aire a un remix del antiguo sistema de mapas con algunas ideas y sistemas de los monolitos de las Epoch. Tiene muy muy buena pinta y tendría que ser como un estándar para este tipo de juegos de acción RPG. Tener algún tipo de sistema de progresión o de avance de este estilo. Para ir avanzando por diferentes mapas con variedad de mecánicas, estilos de juego, de jefes y con diversas recompensas por el camino. Sobre el comercio, seguiremos teniendo el comercio libre entre jugadores. Aunque no vamos a tener una casa de subastas global, sí que parece que tendremos la casa de subastas o el intercambio de currencies de las diferentes monedas del juego. Para facilitarnos al menos esa labor. Pese a tener más o menos la mitad de contenido con lo que quieren que se lance, finalmente tiene contenido más que sólido y amplio para darle caña durante muchas horas. Quieren que Pado Exile 2 esté en acceso anticipado como mínimo durante seis meses. Dicen que entre seis meses y un año querrían sacar el juego. Aunque bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. A veces la cosa se lía y no termina siendo tan pronto. Creo que todo tiene muy buena pinta. La recepción también me pareció fantástica. En la hora y pico de presentación, cada cosa que iban anunciando, gustaba más a la gente, a los fans. Y en nada veremos a ver cómo les ha quedado todo esto. Y curiosamente, el mismo día del directo de Pado Exile 2, la gente de Diablo 4 decidió hacer ellos también su directo con la presentación de la temporada número 7. Temporada centrada en torno a la brujería y el árbol de los susurros. La mecánica de la temporada será un sistema de brujería, donde podremos equiparnos con hasta cinco nuevos hechizos y un hechizo único, de entre un total de 20 hechizos nuevos que podremos elegir. Además del sistema de recompensas de la temporada y de estos nuevos hechizos, el árbol de los susurros nos mandará a nuevas zonas infestadas estilo mini Helltide, donde completar eventos, completar susurros y lograr nuevas gemas, que se podrán usar durante la temporada para incrustarlas en la joyería. Estas dos serán como las mecánicas centrales de la temporada. Además de eso, como era de esperar, muchos cambios en el balanceo, entre ellos arreglar las matemáticas para que el Spiritborn no se le vaya a la olla y haga el doble de daño que el resto de clases. Y finalmente, como plato estrella, Quality of Life llega la Armory, la posibilidad de guardar diferentes builds, diferentes configuraciones de habilidades, equipo y paragón, y cambiar entre ellas de forma rápida entre unas y otras, para que finalmente poder cambiar de build con el mismo personaje sea fácil. Una de las peticiones más requeridas por la comunidad que finalmente llega. Las notas completas del parche llegan el día 27 de noviembre y un poquito más adelante tendremos la presentación completa de la temporada. No tiene mala pinta, dicen que seguramente va a ser la temporada más completa hasta la fecha en cuanto a contenido de temporada se refiere. Y el 26 de noviembre llega también finalmente Core Punk, el esperado MMORPG que tras múltiples retrasos finalmente ya está aquí. Hace unos pocos días regresaron a la tienda los packs de fundador. Si queréis entrar a jugar tenéis que pillar alguno de estos packs que vienen con el juego. Van desde los 33 euros hasta los 63 euros. No son precios descabellados para el contenido y lo que trae el juego. Es un MMORPG, eso sí, un tanto particular, con un ritmo pausado, esa niebla de guerra, pensada para el PVP, con mundo abierto y juego en equipo. Como siempre ellos mismos han dicho, han querido mezclar esas mecánicas de mazmorras en gran mundo abierto, la exploración, las misiones, monturas... Todo el contenido de un MMORPG con esa niebla de guerra, el juego en grupo y el estilo de combate pausado de un MOBA. Y en ese aspecto creo que han conseguido bien lo que ellos querían, pero no va a ser un MMORPG para todos los gustos, que tengáis cuidado. No penséis que por tener la vista isométrica y este aspecto de acción RPG se va a parecer en algo a Diablo, Path of Exile o Lost Ark. Y vais a ir arrasando con hordas de enemigos mientras disparáis rayos por el culo. O sea, no, no es ese tipo de juego. Es otro ritmo que a muchos jugadores no les va a encajar, a otros les va a encantar. Pronto además van a sacar mucho más contenido, tienen una hoja de ruta con la mar de interesante, con zonas de extracción, PVP, PVI incluidas, batmorras, zonas de élite, todo esto viene ya. En resumen, como dije en el vídeo de los lanzamientos de noviembre, un juego sin duda que lo han hecho con todo el cariño, buscan un juego que querían hacer y ayudados además por la comunidad. No va a ser para todo el mundo, pero sinceramente espero que encuentren su nicho de jugadores como han hecho otros juegos como Albion, como Lost Ark, y puedan seguir dándole cariño y contenido al juego durante mucho tiempo. También recientemente se ha presentado la nueva versión de Life is Feudal, el mítico MMO, sandbox medieval, bastante hardcore y dudillo, con mucho PVP, conquista de territorios, todo conquistado y dirigido por los jugadores. El juego no tuvo todo el éxito que pretendían, cerró, luego lo pilló otra empresa, volvió a abrir, ahora era de pago, luego volvió a ser free to play. Total, que ha dado más vueltas que el compón. Ahora anuncian que van a sacar Life is Feudal Arden, una especie de spin-off, relanzamiento, llamadlo como queráis. Es una nueva versión del juego, con un nuevo mapa entero, todo el mapa nuevo completamente, algunas mecánicas mejoradas, zonas de PVP, PVE y PVP-PVE para que decidáis hacer lo que queráis, o lo que queréis jugar en cada momento, el crafting es más amigable que antes, requiere de menos farmeo, nuevos edificios que además automatizan algunas de las tareas más repetitivas, y una gran hoja de mejoras que quieren incluir en el futuro. La beta cerrada quieren empezarla durante este mes de diciembre, y una beta abierta más adelante. En su web han puesto a la venta ya los packs de fundador, que van desde los 26 hasta los 91 euros, aunque no sabría muy bien lo que tienen porque hay que registrarse para verlo. Y dicen que quieren darle soporte continuo a la vez a las dos versiones del juego, no sé cómo lo van a hacer. Por lo demás, recordad que el juego tarde o temprano sale free to play, así que si no lo veis del todo claro, mejor no os lancéis. Aún así, es verdad que este MMO siempre ha tenido cierta comunidad bastante fiel de jugadores. Veremos a ver qué tal en esta nueva ocasión, en este nuevo relanzamiento. Y ya están abiertas las inscripciones para la alfa cerrada de King of Meat. Este es el nuevo juego desarrollado por Globemade y publicado de forma global por Amazon Games. Esto es un juego cooperativo loquísimo de construcción y de saqueo de mazmorras. Vamos, en parte cooperativa de cuatro jugadores, tenemos que raidear mazmorras y crearlas nosotros si queremos, o raidearlas de otros jugadores. Una idea que siempre ha resultado bastante interesante y que varios juegos han intentado con mayor o menor éxito a lo largo de estos últimos años. Esta alfa estará disponible desde el día 4 de diciembre hasta el 14 de diciembre y estará para PC y para Xbox Series. Y estará disponible para los jugadores de Norteamérica y de Europa, en su página web os podéis apuntar. Aunque será una alfa confidencial y no se podrá streamear ni comentar nada de lo que allí se vea. A ver, el planteamiento es curioso y va a depender un poquito de cómo se sienta el gameplay y de qué tal esté tanto el sistema de construcción como el sistema de progresión que pueda tener el juego. Y como no, el precio o como quieran lanzarlo. Y si os gustan los RPGs clásicos estilo gothic y así, cuidado con Of Ash and Steel, un nuevo RPG de mundo abierto desarrollado por un pequeño estudio indie que se anunció esta pasada semana. Quieren ofrecer un gran mundo abierto, repleto de tesoros ocultos, cuevas submarinas, misiones secundarias, jefes y un montón de jugoso loot para conseguir. Pero quieren que la experiencia sea un poquito rollo old school, donde no todos nos lo den con una palmadita en la espalda y un marcador en el mapa. Que haya que estar un poquito atentos a lo que nos cuentan las misiones y recuperar ahí un poco, dicen, esa alegría de explorar. Donde la curiosidad sea tu mejor aliado. Tuvimos la oportunidad de estar en la presentación y entrevistando a los desarrolladores. Y la verdad que se ve gente con bastante pasión por lo que están haciendo y tienen ideas muy chulas para incorporar al juego. De momento no nos han enseñado demasiado, veremos en futuras actualizaciones y en futuros comentarios qué nos van enseñando de este Of Ash and Steel. Y ya tenemos también aquí, como siempre cada año, polémicas como cada año, las nominaciones a los Game Awards de este 2024, una ceremonia de premios que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre. Y polémico sobre todo ha sido este año porque han decidido cambiar un poco las reglas del juego y permitir abiertamente la participación de DLCs y expansiones como candidatos a mejor juego del año. Para incluir, como era esperado, la DLC del Elden Ring, que competirá este año por llevarse el mejor juego del año contra otros pesos pesados como el Bukong, el Final Fantasy, el Astro Bot o el Balatro, que es muy probable que ni lo conozcáis muchos de vosotros. Un juego de póker estilo roguelike que no le quito méritos y siempre digo que los gráficos no deben de ser lo más importante de un juego. Pero hombre, no sé yo si así en el global lo metería como mejor juego del año, por mucho que su gameplay esté súper currado y sea súper adictivo. Y por lo demás, entre los nominados, muchas nominaciones tanto para Astro Bot como para Final Fantasy, ambos con siete nominaciones cada uno. Por lo demás, en lo que nos importa a nosotros, como mejores juegos en curso, tenemos Destiny, Diablo, Final Fantasy, Fortnite y Hell Divers, ahí peleándose a ver quién se lo lleva este año como mejor juego en marcha. Y mejor juego multijugador, ahí el Space Marine, contra el Hell Divers, Call of Duty, Mario y Tekken. Y por lo demás, este año como mejor creador de contenido del año, tenemos por parte de la comunidad hispanohablante al Siempre Simpático y yo, Juan, ahí representando. En su web oficial podéis votar en todas las categorías cuáles son vuestros favoritos del año a ver quién gana. Aunque el voto del público ya os digo que no va a ser lo más importante. Como siempre, nos veremos la ceremonia más por los trailers, las novedades y las presentaciones y por el puro entretenimiento que como algo estrictamente súper serio. Y dándole un repasito a los lanzamientos de esta semana, hemos tenido Stalker 2, se lanzó finalmente ya disponible para PC y Xbox Series, disponible también para jugar desde ya en el Game Pass, que además creo que si no lo tenéis, si no me confundo, lo han vuelto a poner de oferta a un euro un mes de Game Pass. En Steam más o menos ha conseguido más de 100.000 jugadores, con casi un 80 y pico por ciento de opiniones positivas. En general, las sensaciones que han conseguido clavar lo que para los fans era o esperaban de una secuela de Stalker, un auténtico digno sucesor del legado del juego, con buenas mecánicas, mecánica de tiro satisfactorio y sobre todo una atmósfera, una ambientación, lo han clavado en todos los escenarios, la iluminación, cada sonido, cada vuelta a la esquina que te pone los pelos de punta. Lo malo es que ha venido también acompañado de algunos bugs, problemas de rendimiento y no todo el mundo le va todo lo fino que podría ir. Pero bueno, son cosas que se pueden ir puliendo y arreglando poco a poco, y el equipo ya ha dicho que están muy comprometidos en ofrecer la mejor experiencia de juego posible. Además de agradecer enormemente que han logrado ya más de un millón de copias vendidas en las pocas horas de lanzamiento. Y no me extrañaría que esta próxima semana igual anuncien un número aún mayor. Y esta semana también se lanzó Super Vibe, juego de combate, PvP, que toma cosas ahí prestadas de los hero shooters, MOBA, Battle Royale, lo mezcla y todo. Desarrollado por un nuevo estudio, pero con muchos veteranos desarrolladores de LoL. Y está en beta abierta, es gratuita, pero el progreso ya no se borra, así que bueno, para todos los efectos, pues este es el lanzamiento del juego. Ha recibido más de un 85% de opiniones positivas, gran acogida, y es que bueno, el juego está muy bien hecho, frenético, personajes entretenidos, muchas habilidades chulas, buen manejo, aunque eso sí, con algunos crasheos de forma ocasional hay para mucha gente. En general, buenas sensaciones, lo malo es que tampoco es que haya despuntado demasiado en cuanto a popularidad. No sé si porque le han hecho poca campaña de marketing, o porque el panorama de los juegos PvP ya está más que saturado. Así que bueno, tiene un buen número de jugadores, pero sí que es cierto que para el lanzamiento, pues no sé si demasiados. Pero es un poco lo mismo que le han pasado a muchos juegos modernos de PvP, que pueden estar bien, pueden ser divertidos, pero a ver cómo va la supervivencia a la larga. Aún así es gratis y divertido, y si tenéis sobre todo un grupo de dos o cuatro jugadores, yo para mí jugando probando. Y esta semana también se lanzó la versión Free to Play del MMORPG Fractured Online, y hay que decir que han conseguido pues un aumento de jugadores de un 3000%, gracias a este lanzamiento Free to Play de juego gratuito. Así que está bastante bien, 3000%, pero bueno, mirando los números, la cosa es que han pasado de 10 a 300 jugadores, así que bueno, la recepción ha sido pues bastante nula, escasita. La propuesta de Fractured era bastante original, teniendo ideas chulas, con diferentes razas, diferentes continentes, cada uno dedicado a un estilo de juego, aunque finalmente todos se juntarían. Aunque bueno, todo ha quedado ahí un poco a medias, y con estas cifras de población más bien tiene pinta de que el juego va a terminar cerrando antes de que puedan completar todo lo que querían. Y este ha sido un poquito el resumen de esta semana, por aquí de fondo os estaré dejando algunos juegos indie que esta semana me han molado, por no alargar más el vídeo ya de forma excesiva. Ya sabéis que tenéis todas estas y muchas más noticias en nuestra página web, redes sociales, ahí estamos al tanto de toda la actualidad. Como siempre podéis usar los comentarios si queréis o creéis que me he dejado alguna cosilla ahí olvidada en el tintero, para que la comentemos en futuras ocasiones. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, compartido, suscribíos al canal, ya sabéis, os recuerdo esto para que, bueno, pues YouTube nos siga teniendo en cuenta, que siempre se aprecia y se agradece muchísimo, y nada, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos, gracias por haber llegado hasta aquí, cuidaos muchísimo, un saludazo tremendo, enorme, y nos vemos. Gracias.